¿Cómo le va? ¿Cómo está? Esperemos que el programa de hoy salga más prolijo que el de ayer, que fue un quilombo. Bueno, como todos saben, gracias, gracias compañero. De nada. Muchas gracias. Por favor. Estás bien, ¿no? Sí, gracias a ustedes, Gordon. Gracias, gracias. Gracias. Vení, Carlos, vení. Te voy a presentar en cámara, vení. O sea, boludo. Este que ven acá, Carlitos Medina, es el hombre que me cuida siempre. Pero no de ustedes. Me cuida cuando me pegaron los tiros y hoy metió una excusa y vino. A cuidarme. No lo veía hacia tiempo. Gracias, Carlitos. Este señor, policía, tiene más bala en el cuerpo. Es un héroe, Carlos Medina. Cuando vino Cristina, lo sacaron de la policía. Le hicieron entregar el arma al RENAR y lo castigaron. Lo sacaron. Después volvió Macri y lo volvieron a poner en la policía. Claro, porque agarró hasta el cuñado del gordo valor. Agarró a todos. Un huevo así. Pero no sirve un policía con huevo. Igualmente hoy demostraron que sí. Bueno, resulta que hoy salí de la radio. Todos saben, lo escuchaban en todos los programas que pasó. Pero no voy a ir al chorro en sí, que ahora vamos a ver los datos del chorro. ¿Quién es? Sí, señor. Vieron que a mí siempre me molesta en la puerta de la radio un asalariado de la municipalidad de Merlo que lo echaron. Vamos a ver qué es de Merlo. Mirá qué casualidad. Parece que Merlo tiene un encono personal con el Babi. Y dice, mucha gente, muchos periodistas, amigos, gracias a todos. A todos. Todos. Eduardito Feynman se asustó, el negro hortón. La gente de Rivadavia. La gente de este canal. Vigla. Estuve 40 minutos hablando con Dani, que me llamó. Juan Cruz no de té de teléfono. Bueno, no importa. Resulta que... Ahí lo están llamando para un parto. Resulta que a mí las cosas estas me hacen crecer. Me hacen crecer como ciudadano honesto. Pero, lamentablemente... Griten un poco más que no se escucha todos. Pero, bien, lamentablemente, tengo que ser muy duros con mis conceptos y no sé a quién hablarle porque no hay responsables. Seguramente, mientras Santilli me llamaba y me llamaba el jefe de policía, que les agradezco, me llamaban todos para ver cómo estaba, Frédéric estaría llamando al chorro para ver si lo habían lastimado cuando le pusieron las esposas. Realmente, ¿por qué pasa lo que pasa? Y no voy a hablar de mí. Me voy a usar a mí. Hoy me robaron el reloj. Pero el caso no es yo. El caso es usted. Vivimos en la franja de Gaza. Lo que me pasó a mí, soy conocido y se supo, pero hay mil personas por día que son humilladas, maltratadas, vejadas, abusadas y que el gobierno no hace nada porque es un gobierno de delincuentes. Y discúlpenme la franqueza, pero es un gobierno de delincuentes de arriba, que robaron, que están en el poder, que lo digo todas las noches sistemáticamente, y ahora son los delincuentes de abajo que les dio cadena nacional el Alberto Fernández, cuando les dijo, los pobres son los que sufren la inseguridad, no los ricos. Y los que laburamos, señor, ¿qué pasa con los que laburamos? No vivimos en Puerto Madero ni tenemos autoblindados. Fíjese, Alberto, no tengo autoblindado, no tengo custodio, Alberto, tampoco soy rico, soy un laburante. Pero como me pasó a mí, le pasa a todo el mundo porque este es un gobierno de incompetentes que nos sirven para una mierda. Y qué casualidad que esto me pasa después de hablar del laboratorio que se va a hacer cargo de la vacuna rusa, que eran, algunos tenían que ver con la efedrina, están presentados en quiebra, tienen miles de cheques de vuelta. Otro curro que nos van a pasar por la cara, a lo mejor. O a lo mejor usted no se enteró, Alberto, y Vyasotti que viajó de incógnito a Rusia tampoco. Todo va mal, Alberto, con todo respeto. Todo es una porquería y no nos convence con la voz de Bonachón, del abuelo Gepetto. Con todo respeto, presidente, miente mal. Y es barata la mentira. Usted sale a querer explicar un mundo pacífico y un país en paz cuando el país está en guerra. El odio está enquistado en la gente. ¿Quiere saber una cosa? Fíjese lo que tuiteó hoy el alcahuete ese que tienen que andar por las radios molestando a los periodistas. Hay que meter preso al policía que agarró, al que le robó a Babi. Eso es el odio, Alberto. Usted está rodeado de pus y odio. Y un gobierno muy malo, Alberto. Pésimo. Un gobierno que se caga a pedazos. Porque no tienen coraje. Porque usaron el gobierno nada más que para defender a los chorros. De hecho, sacó a los chorros de la cárcel. Los chorros chicos, como los que seguramente me robaron hoy. Y los chorros grandes, como los que están en su partido. Por eso, le quiero hablar sinceramente, presidente. Le está hablando un hombre mucho mayor que usted. Tengo 67 años. Me importa un carajo que me busque en causa, Donda, Lewin, usted, para hacerme las trapizondas de las mujeres, que eran feministas. Estoy hablando de hombre a hombre, presidente. Acá no hay mujeres en el medio. Está gobernando pésimo, Alberto. Y sé que está cansado. La gente de su entorno me contó que está cansado, aturdido y no quiere más. Sé que lo agobiaron, pero lo agobiaron a los chorros de adentro. Usted era un buen tipo. Un tipo magnífico. Era un tipo que podíamos hablar. Yo no sé qué le pasó a Alberto. Yo no sé qué le pasó. Pero mire, le puedo asegurar que no lo puedo creer. ¿Y sabe por qué? Hoy tendría que estar con el brazo con un cabestro. Me atendió el doctor Fraile. Quiero agradecer a los hospitales nuevos, a San Isidro, que están siempre en la puerta después de cada afano. Me están esperando. Pero, y hasta ahora ningún chorro se fue. Salvo el reloj anterior. Pero todos cayeron en cana por afanarme. A los dos minutos. Pero no tiene que ver una cosa con la otra. Le digo, Alberto, del corazón. Fíjese qué va a hacer con el país porque nos está chocando. Nos está cagando la vida. No nos mienta más. No nos mientan ni con el coronavirus, ni nos mientan con la vacuna, ni nos mientan con el hisopado, ni nos diga que no tenemos plata, la gente tiene hambre, vamos derecho a Venezuela, aconsejado por su dueña. Realmente, no sé si se puede hablar así, presidente o un presidente, por ahí se enoja. Pero usted tampoco me puede hacer esto a mí, como ciudadano. Yo no puedo soportar en este país, sostenido por la celeste y blanca, y el patriotismo de la gente que sale a la calle, el 8 van a salir. Tener que soportar la cantidad de chorros y sinvergüenza que usted tiene en el poder. Y quiere que le den los nombres, se los doy. Pero sería agotador porque los nombro todos los días. Y la gente ya los conoce. Creo que usted, Alberto, está siendo el peor gobierno de la historia argentina. Creo que nos va a costar mucho, como república, no como país, levantarnos de esta porquería. De los chorros en la calle, el odio de ustedes. El odio de ustedes. Fíjese lo que tuiteó el periodista estrella de Merlo. Odio. Están cargados de odio. Están cargados de resentimiento y quieren reeditar una historia que la gente ya no compra. Alberto, ustedes son en blanco y negro. Y nosotros somos en colores. Ustedes son el odio y el fascismo. Nosotros somos el trabajo y el mérito. Creo que cuando hay una grieta es esta. Los honestos y los deshonestos. Yo miro para atrás y no conozco ningún deshonesto porque yo no me hago amigo de los deshonestos. Alberto, yo no puedo ser amigo del gordo valor, de un chorro, de un escrupuloso, de un tipo que haga negocios con la guita de los pobres. Pero usted sí. Usted sí. Usted tiene dentro de sus huestias Cristina y Cristina tiene todos los ladrones. Alguien se lo tiene que decir, Alberto, aunque me metan en cana como en Venezuela. Yo a usted le creía. A usted le creía. Pero evidentemente, lamentablemente, cae en picada. Presidente, lo vamos a sostener con el periodismo estos tres años que le quedan. Pero quiero que sepa que el contrato es con usted, no con Cristina. El contrato es con usted, Alberto. No es con Cristina. No me venda el combo. Y empiece a pensar en la justicia para la gente, no para la jefa. Empiece a hacer justicia para el pueblo. El pueblo que no come. El pueblo miserable. Ese pueblo que creen ustedes cuando hablan de los ricos. Que todos vivamos en un rancho, así gobernamos en un rancho, con un bono. En cambio, abrir fábrica. De potenciar la Argentina. Y hoy, su ministro de Economía dijo una frase también de mierda que me disgustó como ciudadano. Gobernamos nosotros. Como el culo, pibe. Como el culo. Explícame por qué se te fue el dólar a la mierda. Gobernás como el culo. La economía tuya es como el culo. Todo es una mierda en tu economía. Ya sé que gobernás vos. Por eso estamos como el culo. Por eso le digo, señor presidente, con todo respeto, y discúlpeme, y me puedo retractar si en algo lo ofendí. Despiértese, Alberto. Haga algo. Porque va a quedar más solo que Dylan.